¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y el pago de los salarios de los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca es del resorte del director del Centro Asistencial y no de la Gobernación del Departamento de Arauca. Trabajadores y representantes del Sindicato del Hospital San Vicente de Arauca se reunieron con el gobernador del departamento para tratar la crisis que atraviesa el Centro Asistencial. Las tareas que se acordaron es sacar al hospital de la grave crisis. Se fijaron unas tareas, se fijaron unos compromisos de hacerle seguimiento a esas tareas que se colocaron y el propósito absoluto es el de sacar adelante el Hospital San Vicente. Vamos a hacer un solo equipo, tanto veeduría de usuarios como sindicatos, dirección, unidad de salud, gobierno departamental. Vamos a trabajar todos de la mano para sacar al hospital adelante. La solución al pago de los trabajadores del San Vicente es de gerencia del Centro Asistencial y no de la Gobernación de Arauca. Es un tema puramente gerencial. El gerente ya pues revisa dentro de su ejecución presupuestal tanto de ingresos y determinará en el momento que él pueda pagar. Pero el tema en este momento no son recursos. Y es clarísimo. Y en la reunión quedó claro que aquí el primer objetivo no es, bueno, que no nos han pagado, o que esa no es la situación, la situación, la preocupación que hoy tiene la comunidad del San Vicente es cómo incrementar la venta de los servicios. Y precisamente en eso es que el señor Gobernador ha estado trabajando, buscando las estrategias de cómo aumentar esa venta de servicios. Y que de hecho ya hay una situación planteada y ya es pues sacarla adelante. Y en eso precisamente es las tareas que nos colocamos y las vamos a evaluar cada ocho días. El Hospital San Vicente de Arauca no será intervenido ni liquidado. Solución, liquidación, intervención. Eso el señor Gobernador ha sido enfáticamente claro aquí con los araucanos y además ha sido enfáticamente claro en Bogotá también que él no va a permitir, va a hacer lo posible y lo imposible para sacar adelante el hospital. El Hospital San Vicente ya radicó el plan de saneamiento fiscal ante el Ministerio de Hacienda. En este momento, en alguna ocasión nos habíamos dicho que había un mes después del 15 de enero, en efecto la semana pasada ya fue devuelto el programa de saneamiento, ya tenemos pues un mes, corre a partir de ahí, a partir de que fue radicado en la Gobernación, un mes para devolverlo y ahí tiene ya el Ministerio de Hacienda la decisión si aprueba o desaprueba el programa de saneamiento fiscal. Con la reunión entre el Gobierno Departamental y trabajadores del Hospital y Sindicatos del San Vicente, se logró levantar la protesta en el centro asistencial.